Ya lo saben, tenemos aprobados los presupuestos de la región de Murcia para este año. No voy a decirles grandes novedades. Todos ustedes conocían la existencia de un acuerdo entre los partidos que sustentan el Gobierno y Vox. No es ninguna novedad que Vox cumpla sus compromisos y, por tanto, de conformidad con ese acuerdo, los presupuestos han quedado aprobados. El Gobierno ya ha puesto en marcha un comité para la reactivación económica al que, además, se nos ha invitado y ya hemos preparado la primera batería de propuestas económicas para favorecer esta reactivación. Todo esto tendrá que desarrollarse en los próximos días e irá precisamente a reforzar, pero también a corregir y modificar los presupuestos en todo aquello que resulte necesario. Tampoco es una novedad, yo creo que esto ya se sabía suficientemente. Y, al final, la jornada de hoy, que ha sido relativamente tranquila, nos ha arrojado, y esto sí quisiera comentarlo, un par de espectáculos verdaderamente dignos de mención. El primero de ellos, tengo que decir que me ha parecido hasta enternecedor, si me permiten la palabra, escuchar a Diego Conesa, del Partido Socialista, renunciando con vehemencia a los tradicionales postulados económicos del Partido Socialista con tal de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular, con el Gobierno de la región. Al final es evidente que cuando los partidos quieren que las empresas puedan prosperar, cuando los partidos quieren que las economías puedan funcionar, todos sabemos a qué principios económicos hay que renunciar y cuáles son los que hay que apoyar. Enternecedor decía, me ha parecido la comparecencia a la actuación de Diego Conesa y del Partido Socialista al punto de... ¿De quién es el móvil este? Perdón. Ya está. Perdón, no sé de quién es. Bueno, decía que si me ha parecido, que si me ha parecido de un punto enternecedor el comportamiento del Partido Socialista, tengo que decir que me ha parecido de un punto divertido, si me permiten, la frivolidad en medio de las circunstancias tan complicadas que atravesamos, el posicionamiento de Podemos. Podemos, que reclamaba más transparencia, mientras que su Gobierno en Madrid, lo primero que ha hecho en medio de esta crisis, ha sido precisamente cerrar el portal de transparencia. Entonces, bueno, pues a partir de ahí la contradicción y el absurdo se han sucedido. Lo último que me ha parecido, ya digo, francamente llamativo, ha sido el empeño del pensamiento de Podemos de subirle los impuestos a los españoles, que en este momento, como si tuvieran poco problema al encierro, al temor por sus expectativas profesionales y económicas, se ve que a Podemos no le parece suficiente y ha abogado firmemente y con gran convicción por subirle los impuestos. Bueno, pues ahora les tocará asumir el juicio de todos estos españoles, de todos estos murcianos. Y por mi parte, pues creo que poco más. Ya tenemos presupuestos, vámonos todos a trabajar, que hay mucho que hacer. Muchas gracias.